Hola amiguitos, les voy a contar una experiencia que tuve en la tienda y es que hoy yo fui con mi mamá, mis primas y mis hermanas a comprar algunas cosas a la tienda y bueno, entonces ya estábamos a punto de irnos pero como iba a haber un intercambio en la escuela yo vi esta cajita, aquí, esta, entonces yo le dije a mi mamá que si la podemos comprar y mi mamá dijo que no, entonces de la nada salió un señor y obviamente no lo conocíamos entonces, él dijo que nos podía pagar la caja, yo pensé que nada más era la caja pensamos que nada más era la caja, pero cuando ya fuimos a pagar, resultó que nos pagó todo todo, todo esto que está acá, todo esto que está acá, nos pagó y entonces cuando ya estábamos a punto de irnos, el señor me dijo en el oído que recuerda este día, porque este día se lo pagó Jehová entonces ya al salir le dije a mi mamá lo que me había dicho y me quedé así sin palabras entonces, yo nada más les estoy contando esto para que sepan que a veces Dios les está pagando lo que ustedes hacen no importa que ustedes yo hice este video para que recuerden que Dios existe y que a veces él manda personas que tal vez nosotros no conocemos para pues ayudarnos en cuentas, en cosas entonces, ya esta es mi experiencia y si algún día tienen un tipo de experiencia como esta ya saben cuál es la respuesta, que Dios ya existe y que él siempre manda a la gente para ayudarte a ti y a otras personas y bueno, hasta aquí fue todo el video de hoy Bye Bye